Mami, tú solo escribe Y con la chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recobro en la igua, pa' darte rico no puedo un aventador La nota va subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico, ella se le encharca el pantalón Mami, tú solo escribes y ponte chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes y ponte chumba pa' mí Ponte chumba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, ama tus amigas, pasamos puestos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tu foto dice gran sonido, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra hay vida Tú eres mi pelacondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café Desperra medallo Ponte chimbita y le caigo Cambiamos feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimbita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe M-A-Y-O-T-U-I-E Y ponte chimbita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives O que nunca me olvides La J y la M Dícelo, Yonamix